Jorge Sintero ¿Con quién? Jorge de Manos Don Jorge, ¿de dónde me llama? Jorge, bájale el volumen al radio, me escucha por el teléfono porque ya tiene, ya tiene, ¿cómo se llama? ¿Retorno? ¿Quién es el retorno? Descazú le llamo ¿Me llama Descazú? ¿Y qué me va a contar? Cuénteme Cuénteme, cuénteme, cuénteme No, no, que qué bueno, o sea, es el triunfo del señor Solís ¿Verdad? Ah, ¿está contento usted? Está contento Claro que sí Está contento Porque ya estamos quitando el chorizo a todos estos liderazgos ¿Cómo? ¿Sos más eran choriceros? Bella, lo que dice No diga, no diga eso porque Cuénteme que esto no es un programa político Sí, lo van a oír, lo van a oír Después me meten problemas Nada más diga que esos más se llevaron todo ¿Cómo, cómo, cómo, se llevaron todo? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a ustedes, papi? Este señor está como un tipo que dice que llegó un nuevo alcalde Entonces el que estaba entregando se llevaba la computadora, el impresor, el escritorio, la pichinga de agua, el baldón Y ahí, ¿usted para dónde va con todo eso? No, es que el otro que viene es un gran ladrón, dice ¡Qué manera! Así es que, así es que, hombre Bueno, papi, ¿a quién le cantamos? Cuénteme Bueno, cantémosle a algo para un... Ya le cantaron a Johnny, cántenle algo al señor Solís Al señor Solís, ¿y qué decimos del señor Solís? Cuéntenos Algo que... Algo a usted que le salga del corazón, díganos ¿Qué le dice usted a Johnny Araya? Pero, ¿qué más? Dígale algo con corazón, algo así, algo bonito, que el hombre se sienta contento Algo bonito Por su empeño, su liderazgo y que haga el mejor gobierno para que demuestra liberación como se gobierna Aquí viene Campeche, escúchenlo por la radio, mi amigo Lo que dice don Jorge Quiménez, que lo pone feliz El hombre está celebrando el triunfo de don Guillermo Solís Y le dé un consejo, que se lo vamos a parodiar Que haga lo posible para que bien pueda gobernar ¡Vámonos! Y que haga lo posible para que bien pueda gobernar Es un consejo bueno Es un consejo bueno Que nace del corazón Que nace del corazón Y que haga las cosas buenas Pa' que demuestre a liberación Que el país puede salir Que el país puede avanzar Si las cosas se hacen bien El país puede caminar Y que lo que te digo Es una frase nueva Y dijo Luis Guillermo Que con Costa Rica no se juega Y una frase buena Es una frase nueva Y dijo Luis Guillermo Que con Costa Rica no se juega ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo 107.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!